Sí, con su permiso, señor presidente. En este momento, después de 15 años de violencia en las calles de este país, tenemos muy claro que la presencia de las Fuerzas Armadas en las calles no disuade al crimen al momento de cometer un ilícito. Además de que el Ejército y la Guardia Nacional no investigan los delitos. Apoyamos a las Fuerzas Armadas y por eso consideramos que deben de realizar las funciones para las que fueron creadas. Hay una gran diferencia entre defender al país y salvaguardar a la ciudadanía bajo principios democráticos. No estamos en contra de la Guardia Nacional, que quede claro, y por ello debemos defender su naturaleza constitucional y hacer de ella un carácter civil. El calado de lo que vamos a discutir y que se pretende aprobar el día de hoy es enorme. Enorme porque estamos duplicando el tiempo en el que va a permanecer el Ejército en las calles y lo estamos haciendo sin siquiera tener un análisis con expertos en la materia. Además, la propuesta que nos presentan para modificar un artículo transitorio representa un evidente fraude a nuestra Constitución. Se está haciendo uso de una facultad legislativa para alterar y romper un acuerdo del constituyente permanente. Donde se veló por mantener un modelo de seguridad pública de carácter civil que garantice y respete los derechos humanos, los principios democráticos de nuestro Estado, la impartición de justicia bajo el principio del debido proceso y la seguridad pública. Si se altera este acuerdo social, se estará violentando la soberanía popular y el principio democrático que rige nuestro Estado. Pues este transitorio define la temporalidad bajo un parámetro de excepción de la participación de las Fuerzas Armadas en las labores de seguridad pública y, por otro lado, garantiza el fortalecimiento y la consolidación de un modelo de seguridad pública de carácter civil y democrático. Quiero extender la participación de las Fuerzas Armadas, que es lo que se pretende extender la participación de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública. Esto rompe con la armonía de esta autodeterminación y altera severamente la actividad del Estado y de sus poderes a fin de dar cumplimiento con lo establecido en nuestra Carta Magna. Es por ello que la bancada naranja presenta esta reserva para establecer que la permanencia de las Fuerzas Armadas en las calles de nuestro país sólo sea duradera cinco años, improrrogables. Esto con la afinidad de garantizar la integridad de nuestras Fuerzas Armadas, el fortalecimiento de las policías locales, proteger los derechos humanos de las mexicanas y de los mexicanos y, sobre todo, honrar a nuestra Constitución. ¡Viva México y viva San Pedro Tlaquepaque! Es cuanto, presidente.